Hola, somos Solana y Karen. Somos de la ciudad de Granadero, Baigorria, Santa Fe, Argentina. Y estamos presentando un proyecto que se llama El Mascao. ¿Sabían que un millón de bolsas plásticas equivale a 1,4 litros de petróleo? ¿Sabías? No, no lo sabía. ¡Guau! Es mucho. Este proyecto consiste en reducir la cantidad de bolsas plásticas y cambiarlas por nuestras bolsas que son ecológicas. Estas bolsas económicas, reciclables, son livianas, prácticas, se pueden llevar a cualquier parte. Estas bolsas las fabricamos nosotros. Deje de usar las bolsas plásticas. Estas bolsas dañan al medio ambiente, matan animales, muchas cosas. Comiencen a usar bolsas reutilizables y no usen más bolsas plásticas. Somos Escada Argentina y somos Mensajeras de la Par. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!